Música Entonces las flores eran una virginidad de mujer muy joven Y el caracol parece que era su antes o no sé qué Cantaba él de maravilla El caracol me gustaba mucho cantando Una voz profunda de cantante flamesco Maravilloso, me gustaba mucho Y ella bailando era una melena negra Era maravillosa Y aquella noche que lo vi Y lo vi después Cuando salíamos del periódico que salíamos de madrugada Salíamos a las 4 de la mañana por ahí Nos íbamos a un café que se llamaba el Café España Que allí venían a recular allí Pues todas las artistas que salían de los cabarets Los músicos que salían de los cabarets Nosotros que salíamos del periódico Y allí se formaba siempre a esa hora A las 4 de la mañana Pues mucha gente allí De toda la gente esta nocturna Y una noche de esas Pues se plearon los dos allí Pero Yo creo que se liaron a la porrazo La flor a las flores y el caracol Fue uno de los periódicos más importantes de España De aquella época Sin duda Porque los demás periódicos estaban desorganizados Tanto en una zona como en otra Y la prueba de esto Es que me parece que entonces El periódico nuestro Primero que ha hecho el tiempo Me parece que volvía una peseta Pero cuando llegaba a Arceciras Pagaban un duro Por coger un periódico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!